y qué onda mi racita futbolera sean bienvenidos una vez más a una nueva edición del podcast desde la libreta en esta ocasión venimos con una noticia que ya les veníamos comentando desde la edición pasada que ahorita más le vamos a compartir lo cual nos llena de bastante bastante ilusión pero antes voy a saludar a mi compañero tadeo torres conmigo amigo cómo estás cómo te sientes con la noticia también que vamos a dar actualmente pues bien estamos muy contentos por esta noticia y aquí todo tranquilo hermano cómo andas tú todo bien 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 ahí andamos recuperándonos llegando de lo que fue el viaje a Ciudad de México muy bueno la verdad y bueno ya desde la edición pasada del podcast les habíamos comentado que íbamos a empezar este año 2024 con algunas nuevas incorporaciones con algunas buenas no con nuevas noticias y bueno nos complace anunciar que desde la libreta se estará uniendo al gambetín de Gambetita Gambetita 2020 donde vamos a estar vendiendo productos de Cruz Azul van a estar por lo menos ahorita por lo pronto hay lo que es el inventario lo que son las playeras del equipo vamos a estar dejando lo que son la lo pues lo que es el inventario para lo para para esta campaña vamos a manejar todo lo que son las equipaciones firma y vamos a tener también la preventa de lo que es el jersey alternativo que ya se estará revelando en los próximos días con precios mucho más baratos que lo que manejan en tienda y además usando el código libreta van a tener un 10% adicional en su compra el link lo vamos a estar dejando en la descripción solamente tienen que dar clic ahí usar el código de descuento libreta y pues ya se estarían llevando un sobre descuento además de los grandes precios que ya está manejando Gambetita 2020 para los que no recuerden o para los que no ubiquen recuerdan a Carlos Córdoba el que era jefe de prensa de lo que es el Cruz Azul bueno él estuvo trabajando bastante tiempo con Gambetita así que agradecemos a Iván Aguilar y a Bere por esta oportunidad y saludamos también de paso a todos los miembros del Gambetín donde por cierto la estrella reluciente es el Tito Villa amigo cómo te sientes en esta nueva etapa que comienza para el canal ojalá que la comunidad libretera nos apoye porque así vamos a hacer nuevas y mejores cosas para el canal tú cómo te sientes de entrar a esta nueva etapa del canal bien feliz cuando sea un nuevo fichaje ahí presentándonos con el equipo y la verdad es una tienda que pues los que hemos tenido chance de comprar ahí o sea nos llegan para los que vivimos fuera de México también tienen esas opciones o sea el tema de los precios es una muy buena opción la neta y es una parte del mercado que me parece que no se había explotado y que lo está haciendo muy bien Gambetita y que además es el beneficio de los fans o sea es el beneficio de los fans que por ahí muchas veces decimos que a la directiva como que este tema de lo que le pasó a Yoma Gambetita incluso salió al quite ¿te acuerdas con esas playeras de la novena que el buen de hecho yo tengo la mía y tú tienes la tuya nada más que ahorita subí un poquito de peso pero estoy bajando de peso para ya empezar a lucir aquí en el podcast también y pues todos lo recordamos por la playera de la novena que fue muy exitosa que fue muy bonita sí, 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 muy exitosa y le mandamos igual un saludo al buen Iván y a Bere que, que, y de nuevo gracias por la por la oportunidad ya lo conocí ya lo conocí este viaje hacia México sí, muy buena onda se portó ahí fuimos a comer creo que fuimos al mismo lugar donde fueron ustedes al Hamburgo, ¿no? ah, ¿los tacos? no, ¿tú fuiste al Hamburgo Sports? sí, ah, ¿no? ¿tú no fuiste ahí? no, yo fui a ah, ok a unos tacos que están ahí al ladito del Estadio Azul por donde vamos a estar ahora jugando allá ah, creo que por ahí vives de hecho bueno, ya no digo nada este, pero sí, este sí, fui, lo conocí estuvimos platicando ahí y muy buena onda y él nos da la oportunidad de que sea el primer patrocinador del canal después de un par de intentos fallidos por ahí pues se viene esta nueva etapa y vamos a estar vamos a estar spameando para que luego la gente no se queje de que vamos a estar spameando los productos que van a estar teniendo y sinceramente y sí, yo recuerdo mucho que te quejabas de ese aspecto de HOMA y de que no había pues todo lo que es la localización a lo que es el fútbol a lo que es el fútbol a lo que es el extranjero siendo una expresa una empresa extranjera güey se me hace muy raro que no lo aproveche o sea y me refiero a que normalmente nos acostumbramos a Nike Puma Adidas pues ellos son ellos son una marca posicionada muy bien posicionada en Europa perdió la oportunidad de a lo mejor hacer este buenos dividendos con un equipo tan grande y de tanta de tanta afición como lo es Cruz Azul pero algunas empresas pequeñas pequeños negocios se comenzaron a surgir y les comenzó a ir bastante bien como lo es el caso de Gambetita y como digo es una oportunidad muy buena para nosotros queremos aprovecharla ojalá nos apoyen con esta nueva nueva etapa del canal y que todo lo que aquí se pueda generar pues va a ser para hacer mejor contenido para traer mejores dinámicas porque queremos hacer dinámicas de regalar boletos regalar playeras regalar artículos y queremos todo eso hacerlo pues con la inversión que que signifique bueno con lo que se pueda generar del canal así que pues muy contentos luego nos dicen que no somos tan expresivos que estamos muy serios pero si estamos muy contentos de de esta etapa y pues bueno si quieres ya ya entramos a lo que le interesa a la gente que es hablar de Cruz Azul y que te parece si no si nos arrancamos hablando del tema o de la novela Alexis Vega la cual hoy hoy sale con Adriana Esparza que está prácticamente caída por ahí muchos traen la ilusión de que no está el bueno no es la ilusión porque muchos no lo quieren pero ahí está la posibilidad todavía de que como no se han caído totalmente pueda llegar yo sinceramente lo veo también así creo que ya fue un truco mediático el decir Cruz Azul ya no lo quiere para presionar a Chivas y al jugador tú como lo ves y obviamente si te gusta la posibilidad pues mira antes que nada yo lo había comentado antes por ahí en Twitter que esto se me hace una buena oportunidad para todos era una buena apuesta para Cruz Azul una buena oportunidad para Alexis y una buena oportunidad para Chivas todos iban a salir ganando de cierta forma si este trato se daba pero me parece que de los tres el menos surgido era Cruz Azul o sea si no llega Alexis Vega es muchísimo peor para él y muchísimo peor aún para Chivas porque se le puede ir gratis en seis meses y ahí lo puede congelar también y lo pueden congelar y se viene Copa América entonces su escaparate como que algunos futbolistas se dejan llenar la cabeza por sus promotores y se les olvida que la carrera del futbolista es muy de momentos puede que un y se ve o sea de seis meses a seis meses puede cambiar tu carrera y tus expectativas por completo puedes estar a punto de irte para Europa y después seis meses después un año y el equipo donde estás ya no te quiere y te congelan una lesión o sea debes aprovechar las oportunidades que se te presentan en ese momento y Alexis Vega me parece que está pensando demasiado en el sueldo entiendo perfectamente pues a fin de cuentas es un negocio pero le falta tener esa visión visión del futuro de saber que si en Cruz Azul lo haces bien seis meses vas a Copa América porque Cruz Azul es un equipo de proyección o sea como grande el fútbol mexicano es un equipo que te va a dar te va a poner los reflectores encima el máximo que viene la Copa América la puedes hacer bien y terminas si bien no yendo incluso a Europa porque a mí me parece que el tren ya se le pasó si podrías terminar hasta negociando un excelente contrato en MLS o sea hasta te conviene a ti o hasta con los del norte o sea terminas terminas tú mismo revalorizando tu carrera el caso de Oriol Antuna de su compadre o sea es el ejemplo más claro nadie quería Antuna ¿te acuerdas? nadie lo quería y Cruz Azul se aventó la apuesta y le salió me parece que muy bien y aquí yo siento que la directiva de Cruz Azul el caso de Iván Alonso lo están haciendo de forma perfecta están manejando muy bien la negociación no están digamoslo cayendo en el juego de Chivas y de Alexis y dicen mira yo soy el menos surgido de esta situación si no se da ni modo por ahí puedo ir a buscar a otros lados mi equipo ya está armado al no ser un elemento como estructural del equipo o digamos lo que no es no es tu portero o sea no le estás tirando todas las fichas a eso pues te puedes dar el lujo de incluso quedarte así como estás aunque me parece que sigue siendo un equipo un poco este limitado en ciertos aspectos pero es tienes mucho margen de maniobra es a lo que voy no fue como cuando estábamos buscando a un 9 el semestre pasado y que era como que puta tenemos que encontrar un 9 de ya si no ya se nos están cerrando todas las puertas además el plantel ya está prácticamente armado es solo como redondearlo exactamente y el mismo caso de Ponchito que ahorita igual supongo que tomacaremos pero pero si yo creo que Cruz Azul es el menos surgido si se da bien si no se da también si si yo estoy de acuerdo y yo yo por ejemplo yo siempre lo he aceptado yo si soy fan de Alexis Vega cuando anda inspirado me parece un jugadorazo por algo fue titular en el mundial fue el jugador con más gambetas completadas el torneo pasado el año pasado este año a pesar de sus lesiones es un jugador que es el tercero cuarto jugador mexicano con más goles producidos o más dribles ganado algo así por ahí va es de los jugadores con más desequilibrio de la liga mexicana cuando está bien el problema de él y fíjate yo platicaba hoy en la mañana aquí en el canal que a mí no me preocupaba tanto el tema de las lesiones que hoy parece que ya está superado por eso por lo menos está haciendo buena pretemporada el tema de las fiestas tampoco me genera tanto tanto problema porque bueno en Cruz Azul el que metió el gol de la novena le gustaba la bebida entonces este no me genera tanto problema yo lo comparo mucho sobre todo con el tema Marco Fabián que venía en situaciones similares era un jugador que se decían que ya se le estaba yendo el tren que era muy fiestero llegó a Cruz Azul y aquí Cruz Azul tuvo una de sus mejores versiones que fue lo que fue la que lo lleva al mundial después el caso claro el caso de Orbelín Pineda que muchos lo comparan yo solo con Orbelín por la irregularidad que mostró en Chivas sus últimos tiempos pero Orbelín no era ni propenso a lesiones ni fiestero cuando llega de Chivas solo llega en tal vez uno de sus momentos más bajos de Chivas y en Cruz Azul su primer torneo no fue tan bueno después él fue en ascenso y ya el de la novena dicen que no fue tan buen torneo a mí sí me parece que fue bueno y después el caso de Irlanduna que aún no gana nada los otros dos ganan Liga y conca Champions y Orbelín más títulos pero pero Irlanduna aunque a muchos no les guste ese jugador con más goles producidos desde que llegó a Cruz Azul y estoy seguro que si lo comparamos con los extremos de la novena también sale incluso mejor parado que la mayoría porque sus números en Cruz Azul no son malos que podrían ser mejores que desperdician mucho sí yo estoy totalmente de acuerdo pero es porque genera mucho y porque no tiene buen pie a lo mejor si lo mejorara fuera mejor pero en Cruz Azul lo ha hecho bien bastante bien incluso muchos le lloran al piojo Alvarado cuando sus números son muy similares o incluso Antuna está un poquito mejor en números individuales o colectivo pues llegaron a una final y la perdieron pero individualmente ahí van entonces el tema de la mentalidad es lo que siempre le ha afectado a Alexis Vega el decir es que yo no me voy a Europa porque no quiero que me paguen menos unas declaraciones polémicas que tuvo hace algunos meses pues es lo que siempre le ha afectado ¿no? la apuesta es una apuesta es que literalmente es eso aunque está en México es una apuesta puede ser muy buena para Cruz Azul incluso puede irse a Europa si da un Nobel brutal que la capacidad creo que la tiene la edad para un jugador que no ha salido del mercado mexicano pues si se ve complicado pero como dices tú yo creo que el necesitado es más mira yo creo que el que mejor le conviene es a Alexis Vega porque es la oportunidad de venir a un club al que le va un club que le puede abrir las puertas a selección nacional o incluso Cruz Azul es el equipo que más jugadores ha exportado a Europa en los últimos dos años por lo menos y es la oportunidad de él de revalorizarse en un grande en otro grande si él no la aprovecha por temas de dinero se puede arriesgar a que se congele y Shivas perder toda su inversión que es que viendo lo que gana estoy seguro que supera los 20 millones porque se pagaron 9 por él entonces 16 no 9 no 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 dije sí dije que sí ah ok entonces habrá que ver yo creo que no se acaba la novela yo creo que va a seguir y yo siento personalmente que va a llegar yo siento que también están los representantes que entraron digámoslo a moverle un poco la cabeza y llenársela como de otro tipo de ilusiones yo creo que también y está en su derecho ese güey también de que viene o sea ya ahorita él puede negociar a partir del 1 de enero me parecía que el de ayer hoy estamos grabando en 2 de enero ya puede negociar ya es jugador que en medio año va a ser libre entonces la FIFA recordemos que les permite 6 meses antes ya tener pláticas directas con cualquier equipo sin necesidad de notificarle a su club actual entonces esto también le abre muchas posibilidades en teoría a él si tuviera mercado o sea ese es el tema que yo creo que no tiene un mercado se habló por ahí de una oferta del Galatasaray que para mi parecer o sea yo siento que si acaso solo preguntaron y listo ya dijeron que era una mentira totalmente si y yo creo que también pues él quiere como que echar la red al mar y ver que pesca y ver si por ahí le sale un contratillo pero de nuevo regresamos al tema la poca visión que tiene él y muchos futbolistas mexicanos en la historia de no querer ir a arriesgar por el tema de que quieren ganar lo mejor que pueden ahora sin necesidad de o sea sin ver que güey te vas a Europa y tienes seguro regresar a México con un muy buen contrato o sea eso lo tienes seguro güey el tema es que si ese buen contrato lo tienes ahorita o MLS si ese buen contrato lo tienes ahorita este nadie te dice que en tres años te vas a quedar desempleado como le pasó a Giovanni como le pasó a Marco Fabián como estuvo a punto de pasarle al mismo este bueno no sé si a Jonah Dos Santos por ahí le pasó pero lo terminaron dejando ir del Galaxy al mismo chicharito el mismo chicharito ya quedó libre y ya obviamente nadie le quiere pagar lo que él quiere ganar entonces por ahí esa falta de visión de no querer invertirle yo lo veo como una inversión a tu carrera futuro porque si eres joven si tienes ¿cuántos años tiene Alexis? ¿26? ¿25? no pasa de los 26 por eso te vas te avientas un año a picar piedra en un equipo de Holanda no sé algún equipo donde te paguen no necesariamente mucho dinero pero te vas a la experiencia y después puta regresas güey porque tampoco es como que te vayan a pagar dos pesos ¿me explico? o sea le van a pagar decentemente y además puedes regresar y te aseguro que te van a pagar incluso más que lo que puedes negociar ahorita o sea eso eso es lo que yo no no entiendo y le ha pasado a todos los mexicanos los que han regresado han regresado muy bien pagados güey ¿no? no y además de que no se van solo con el sueldo sino con patrocinios y con varias cosas más o sea muchas veces ni siquiera pagan su casa cuando por lo menos cuando llegan entonces el problema es ese la mentalidad no quiere no quiere ir a esforzarse no quiere ir a ganarse su lugar en el mundo güey o sea y a veces eso es lo complicado y no para Alexis Vega para el jugador mexicano y como dices tú es respetable darle prioridad a lo económico después de todo muchos dicen ah es que ganan demasiado porque hablamos desde lo que nosotros vivimos ellos evidentemente ganan mucho gastan mucho o sea un estilo de vida totalmente diferente aparte lo ganan en ¿qué te gusta? ¿en 10 años? 10-15 años de carrera que realmente es más o menos lo que puedes lo que llevan ganando bien o lo que pueden llegar a ganar bien en el mejor de los casos y ya después del resto de su vida ya ellos se las tienen que ingeniar obviamente pues tienen que invertir bien y saber bien ¿no? y ahí quienes se han ido a la bancarrota total muchísimos es donde tienen que ponerse las pilas y asegurar su futuro eso yo es respetable que yo no lo comparta porque yo soy un romántico del fútbol y yo quiero que vayan por la gloria y a esforzarse pero entiendo tal vez uno en su posición haría lo mismo pero es que la gloria perdón por interrumpirte amigo pero la gloria y todo lo que tú mencionas que nosotros los románticos veríamos y que obviamente no estamos ahí ¿no? y no nos están pagando eso pero güey revalorizas tu carrera de nuevo güey o sea esa experiencia ese año que te vas a aventar te aseguro que Guillermo Ochoa ya aseguró su futuro la chingada se está yendo a casi no ganar mucho o a ganar decentemente lo que sea pero el güey ya trae las clarenciales de haber podido o sea para ser dirigente para ser entrenador para ser un buen de cosas tienes ese background de haber estado en Europa güey eso no eso te termina pagando en el futuro eso es lo que voy pero bueno continúa pero sí pero es pero lo que decimos muchos lo aseguran antes ¿cuántos no criticaron la decisión de Oscar de irse del Chelsea a China a ganar un chingo de lana ¿no? pero está donde está pero con un chingo de lana eso es lo que priorizan y está bien o sea uno no lo critica uno como aficionado pero uno como aficionado también dice pues ya güey no es como ahora sí la frase que lo define mejor para mí es la de Javier Larcón está bien ir por Alexis Vega pero tampoco es para rogarle y yo creo que eso debe ser así con todos así te quedes sin un jugador con ese potencial porque creo que Alexis Vega a pesar de todo no es un jugador 100% consolidado por lo que hemos dicho ¿no? y el otro tema también muy muy que no ha sido tan polémico tal vez porque no se ha dado tanto detalle es el tema de Ponchito González el jugador que igual que igual con Alexis Vega se decía que ya estaba cerrado y hoy se dice que las cosas dieron para atrás porque en el organigrama del equipo pues se dijo que iba a ser importante ¿tú cómo ves el tema de Ponchito? que muchos dicen que juegan en la misma zona juegan parecido porque Pochito puede jugar como extremo pero no es un extremo es un centrocampista ofensivo Alexis Vega puede jugar como centrocampista ofensivo pero es un jugador que es más delantero incluso llegando a ser centro puede yéndose centro delantero por eso me gusta Alexis Vega porque te juega tanto por el sector izquierdo como en el centro del ataque pero Pochito González a ver igual se dijo que ya estaba cerca luego que siempre sí luego que siempre no hoy yo lo veo muy frío el tema ¿a ti qué te parece la posibilidad también de de Pochito González? pues pues yo siento que es de esos jugadores que que en en su mejor momento tampoco llegaron a trascender es a lo que voy o sea en su mejor momento fue hace un año ¿no? ajá y luego como esos jugadores que tenían la calidad tenían tienen el talento pero algo pasa o sea no sé si sea la suerte no sé si sea por ahí les dicen que pecho fríos algunos ¿no? porque a mí la verdad eso de pecho fríos es muy circunstancial ¿no? porque o sea si de repente tienes o sea hasta puedes pasarlas por la suerte ¿no? en actitud la forma en la que entrenan la forma en la que todo lo que han pasado a lo largo de su vida para mí hace difícil decirle a alguien que sea como tal así ay es súper pecho frío la chingada a lo que voy es que le ha faltado siempre algo ¿no? o sea de esos jugadores que conocemos muchísimos en el fútbol mexicano que decías güey este güey era un crack pero algo pasaba güey ¿no? entonces que nosotros que no lo vemos tan regularmente decimos ah pues es un buen jugador güey ojalá que llegue ¿no? y que se dé pero los los de Monterrey que lo ven cada cada ocho días o cada quince días cuando uno está lesionado parece que están celebrando que se vaya güey eso te dice muchísimo de por mucho que aquí hablamos ¿no? de que la afición luego es muy este tendenciosa si te dice en gran medida el sentimiento que genera el jugador güey ¿no? porque nosotros si lo vemos un partido y hace algo bueno o por ahí escuchamos vemos algún highlight decimos ay no pues este güey ve lo que puede hacer ¿no? pero si ves que te lo hace en uno de cada no sé diez quince partidos güey pues y de nuevo o sea al no ser una apuesta de estructural de Cruz Azul no es lo que va a venir a ser Farabelli no es lo que va a venir a ser este Mier ¿no? o el mismo Toro Fernández no es esa clase de apuestas sino como bien mencionas es para redondar el plantel yo creo que si se da bien si no se da también no nos pasa nada pero si se da a mí sí me gustaría que que se que se diera en un en un precio decente güey porque por ahí hubo mucha polémica y y bueno si quieres terminamos el tema de Ponchito porque también me gustaría tocar ya de salida si quieres un poco el tema de 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 la división que o de la forma en la que la banda al parecer como que se le se le voltó al Tito ¿no? de de por por como mencionar algo del del contrato que me gustaría tocarlo pero pero bueno dime tú si quieres tu opinión de de Ponchito pues mira el tema de Ponchito yo no soy tan fan de él si reconozco que es un jugador con talento que se ha quedado muy por debajo de las expectativas a pesar de de lograr ser un jugador importante para el fútbol mexicano yo si lo considero un poquito pecho frío en el sentido de que es bien raro que cuando Rayados entre Liguilla aparezca y en cada escenario de Liguilla con Rayados no aparece pero si considero pero bueno después de todo hablamos de un equipo también y de un equipo que Monterrey tiene fama de ser pecho frío y que a lo mejor venir para acá en un equipo que no se está contagiado de hecho que Corsasul también tiene fama de ser pecho frío pues pueda pueda rendir de otra forma eso también tiene mucho que ver el cómo te contagian tus compañeros todo eso si los compañeros también se dejan caer rápido pues es difícil que un solo jugador te pueda hacer la diferencia y en Corsasul lo vimos muchos años con equipos llenos de talento pero que mentalmente se quebraban muy rápido yo si digo si va a venir a apoyar y aportar que venga definitivamente pero no es un jugador o sea yo lo traigo si tú me lo pones en la mesa yo lo traigo pero no es un jugador del cual yo sea tan fan pero pero si si sin duda alguna es un jugador con talento con calidad que debe venir bienvenido y el tema del Tito Villa no sé si tú lo quieras mencionar porque yo no la verdad yo no me metí tanto estos días al Twitter por las vacaciones pero no sé si tú lo quieras mencionar si incluso este si hubo mucha mucha polémica sé que por ahí Twitter no es toda la afición azul pero pero es muy es muy interesante porque nosotros mismos mencionamos en la última edición del podcast que había como toda una campaña mediática que sí o sea es notable que había una campaña mediática en contra de Cruz Azul Iván Alonso y de varios lados se hablaba de o sea primero lo de lo de que salió hablando el Martínez dueño de Pachuca y muchas otras personas tirándole a Diego Alonso también criticando todo cualquier movimiento de Cruz Azul pero llegó un momento en el que se hizo como que esta turba enardecida de afición en Twitter en la que ya no podías cuestionar absolutamente nada de 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 que se estuviera haciendo a pesar de que pues a todas luces y según tu opinión era algo que pudo haberse hecho mejor ¿no? y en particular fue el caso del Toro Fernández porque ya no lo tocamos porque no grabamos la semana pasada pero salió el tema de este papel ¿no? que muchos dicen que no es que no es real que no sé que a nivel de buena fuente te puedo decir que si no es real ¿no es real? bueno entonces el punto yo lo que manejaba en Twitter era que de ser real eso o sea sería una una basura haber contratado un tremendo error haber contratado al Toro Fernández por esa por esas cantidades ¿no? y coincidió con lo que decía Tito Tito justo reposteó eso con no pues esto es esto es una locura ¿no? y toda la afición o sea se rompió totalmente yo la verdad digo yo no tengo ninguna fuente ni nada de eso pero a lo que voy es que hay varios medios que lo mencionan ¿no? digo independientemente si es real o no o sea siento que Cruz Azul debió de haber dado cierta claridad de de ese tipo de información sé que no van a salir no es necesario tampoco que salgan aclarar cada uno de los rumores pero el ruido que causó la semana pasada fue así como que puta güey o sea se hablaba se habló un chingo de eso o sea hasta terminaron peleos Faitelson con los de León con el de Record y el de creo que es de Azteca o sea se sacaron un buen de cosas y del tema de impuestos y la chinga el punto es que yo vi a la afición como que muy aferrada no me critiquen a a Alonso y no este yo creo que al contrario siento que es muy sana este tipo de crítica obviamente basándonos en fundamentos yo por eso decía güey si este papel es verdadero sería un error pagar por pagar más de 10 millones 11 millones ya con impuestos por un jugador que lleva 57 goles en toda su carrera creo que lleva como 10 años de carrera por mucho que el mercado mexicano y la chingada que te lo puedo entender hasta los 6 millones 7 pero ya 11 12 ya se me hacía una locura y que la verdad o sea nos habían picado los ojos ni modo ya estaba y ojalá que le vaya bien pero o sea el mencionar eso a mi parecer no es estar en contra del equipo y tirarle mira que fue lo que le pasó a Tito y es lo que lo que a mí me me preocupa porque a veces a la afición está bien que estemos unidos eso me gusta eso lo veo muy positivo pero también no perder esa exigencia porque después el cambio es brutal ¿me explico? o sea el cambio cuando las cosas empiezan a ir mal la afición se envoltea y pum se viene todo lo que no se había hablado todo lo que no se había exigido se comienza a exigir y se viene la presión brutal y a mi parecer debe ser una presión constante demanda demandar un poco la excelencia sé que es complicado que no se cometa ningún error pero si tú ves que todavía no del contexto tuitero y que nuestras opiniones son eso opiniones de gente aficionados pero no sé verlo como si veo que algo no me agrada no nada más voy a andar de porrista y si si todo está bien si yo veo que algo está mal estoy en mi derecho también como aficionado de decir no estoy de acuerdo y eso no significa estar en contra de Cruz Azul que fue lo que te digo lo de lo de Tito Villa y pues nada yo de nuevo cada persona tiene su opinión y si quieren estar a muerte con el equipo y si si o sea no a muerte con el equipo porque a muerte con el equipo estamos me refiero a que con el que está al frente del equipo al principio acuérdate que todos estábamos como que le aplaudíamos todo lo que hacía Velázquez y de repente nos empezamos a dar cuenta que muchas de las cosas que hacía era como que que pedo esto tampoco está tan bien entonces y lo mismo Dávila cuando hizo el trato con Iván Morales y todos estos no mames masterclass de Dávila la chingada y la neta o sea no vimos esas señales a fin de cuentas yo lo que veo es que la gente debe de de aguantar vara y también aceptar la crítica porque a veces es sana distinguir cuando viene de de Faitelson o que ya te critican todo y la madre y de alguien que pues la neta pues es aficionado a Cruz Azul como el Tito como sabemos que es aficionado al equipo y que no necesariamente tiene línea si la tiene pues ya sabrá él pero al menos en ese en esa crítica que hizo al fichaje del Toro Fernández yo estuve de acuerdo porque igual se me hizo carísimo a resumidas cuentas si es verdad si es verdad lo del papel voy a empezar ok pero por ejemplo mira muchos dicen es que con esos nueve millones y es mi punto es lo que yo digo con esos puentes nueve millones traes a Harold Preciado no es cierto como está el mercado no es cierto no te traes a Harold Preciado por nueve millones no se lo llevo por más Monterrey no sabes cuánto con eso te traes a Bruneta pues no es cierto porque a Bruneta se fue por dieciséis millones dejaron la carta de Jordi Caicedo en Atlas y aparte se fue gratis prácticamente de Tigres a Atlas Jordi Ramiro Fulgencio o como se llame Raimundo o sea estás hablando de que entre esos dos jugadores Santos está sacando más de 30 millones de dólares o sea si está muy los regios vinieron a joder el mercado y yo nunca veo que hagan tanto desmadre cuando los regios dan ese tipo de fichajes y a lo mejor Harold Preciado y Bruneta si lo valen o sea ni de pedo valen eso pero lo van a justificar pues si me explico porque son jugadores top de la liga pero por ejemplo ¿por qué no dijeron eso cuando cuando Rayados fichó a a Rodolfo Pizarro en su primer momento por diecinueve no dieciséis y que llegó cuánto este güey solo movió como cuarenta y cinco millones de Pachuca Chivas que igual en Chivas por lo menos sus primeros años si lo si lo si lo justificó incluso siendo campeón pero después de Rayados a Chivas definitivamente nunca costó no costó eso güey y después de Rayados al Miami que también fueron cifras de de más de diez millones güey o sea ahí no dicen nada cuando 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 otros equipos lo hacen no dicen nada ahora esto es hablando de la de la crítica que quiere solo generar polémica a través de Cruz Azul y que todo lo van a criticar del lado del Tito Villa yo también estoy en contra del precio pero pero pues yo yo sí soy un jugador que le ve futuro al 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 Toro Fernández y que estamos hablando de un jugador que generó quince goles en su año futbolístico y que preciado solo generó y que preciado generó veintitrés la diferencia no es tanta para y la diferencia en precio si lo fue entonces yo no veo tan mal a un jugador como el Toro considerando el mercado mexicano solo por eso solo por eso el punto es el mercado mexicano porque tú crees se habla de que llegó Borré va a llegar a a Brasil se habla de Lucas Salario llega a Brasil o sea de este tipo de Cruz Azul porque muchos dicen no es que Cruz Azul ya intentó trayendo jugadores del exterior y y no funcionaron sí güey pero qué jugadores trajo güey se fue al defensa y justicia o a dónde de dónde sacó a este Ramiro Carroa y Lotti no es lo mismo que traerte los de Europa pero precisamente por eso también yo también no veo tan mal lo del Toro porque Cruz Azul normalmente Cruz Azul si tiene nueve millones no te va a ir por esos jugadores o sea yo nunca fui de los que se creyeron ese tipo de cosas ¿por qué? porque decían es que están dispuestos a soportar diez millones por Borré y después llegó Cambindo un jugador que no valía ni la mitad de la mitad de la mitad de los que valen los taquetes de Santos Borrego pero por qué los invierten eso es una duda que tengo ¿por qué creen que si los van a invertir? o sea ¿por qué vemos que si los están invirtiendo en México y por qué no los invirtirían afuera? es que esa es siempre la duda que hay pues ¿por qué? pues quién sabe yo no te puedo decir una razón yo solo te puedo decir que no se pagaron esa cantidad que no se pagó esa cantidad tan alta por el toro que entiendo lo que dice el Tito porque sí muchos se fueron con la finta y la verdad es que sí es cierto este documento estaba muy mal redactado y por más que me digas que era una propuesta estás hablando de grandes ligas no puedes mandar un documento así ¿viste la propuesta que le hicieron a Alexis Sánchez en su momento? ¿cuál? ¿te acuerdas que se habló de que Cruz Azul le hizo una oferta ¿fue a Alexis Sánchez o a quién fue que le hizo una oferta una propuesta? no ¿fue a Alexis Sánchez? no recuerdo a quién fue y por ahí yo escuché que la propuesta era muy similar güey o sea que a lo que voy entiendo el punto de la redacción y de que está mal el punto yo basando todo en que el error este sea pagar ese en dado caso que se haya dado que haya sido así pagar esa esa cantidad por el Toro Fernández si al final de cuentas se terminaron pagando 5 o 6 millones mira yo encantado perfecto el tema es que que vea la o sea que que se le ponga la lupa también sin ser reventadores nada más porque sí pero sí si es sano incluso tener ese tipo de afición como con criterio güey que dice güey o sea a ver a mí no me vas a pendejar con tus fichajes humo te acuerdas porque la afición es así o sea empieza a sonar que viene Luis Suárez y toda la afición güey puta no Suárez haz lo posible y la chingada ese cuento se lo terminó acabando porque la gente ya no se lo creyó güey pero te aseguro que empieza a sonar humo y la gente sigue así como ahora también muchos desmame güey no o sea sí 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 pero a lo que voy es que nunca el criterio en una afición va a estar mal a mi parecer de nuevo cada quien vive su afición como quiere cada quien se ilusiona como quiere pero para mí es necesario que una parte de la afición es sano que una parte de la afición pues cuestione este tipo de cosas y eso no los hacen ni más ni menos aficionados que los que están contentos con todo es a lo que voy y precisamente poniéndome al lado del Tito Villa güey que el Chile yo vi cosas que o sea la banda tirándole así de que nunca había hecho nada y que la chingada y que y que estaba celoso de Iván Aloso muchos se malviajan súper innecesario sí 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 de criticar este al final todos los que critican el fichaje del toro si rinde se van a se van a retractar si todos los que lo apoyan ciegamente no rinde pues nos vamos también a que yo no yo no diría que los pollos ciegamente simplemente se me hace un buen jugador que igual el precio si se pagaron más de 7 que yo no tengo entendido que no así fue se me hace algo exagerado pero todo va a depender de lo que haga en la cancha pero por ejemplo y también también esto es algo que no se está mencionando si tú ves el balance en general de fichajes que a mí sí me gusta quitando a POV que me genera dudas no son más de 18 millones o sea pagaste 3 millones por el portero con más proyección de Colombia y Colombia es tierra de buenos porteros es uno de los porteros con más proyección de Sudamérica que tenía interés de varios equipos y te lo trajiste por 3 millones para mí para mí eso ¿por qué nadie lo está hablando? porque al contrario salieron notas diciendo que se fueron por una apuesta barata eso también te demuestra de que no hay conocimiento más allá del fútbol mexicano no ven más allá de sus narices muchos periodistas o especialistas ahora amigos después de una pequeña parada técnica estabas con lo de Mier que fue una una gran operación y casi no se no se hace mención de eso que se trajeron jugadores que como Mier por ejemplo principalmente Mier que la neta Mier debió llegar por más de 7 8 millones de dólares para la proyección y futuro y proyección nivel futuro que tiene te lo trajiste por 3 millones y eso fácilmente lo que se pagó por el Toro Fernández lo pudiste pagar por Kevin Mier y te he puesto que de los aficionados nadie hubiera dicho nada porque saben la calidad de portero que se trajo y en serio no es por inflarlo es un jugador que está proyectado para ser el arquero titular de Colombia en 1 o 2 años a lo mucho que lo querían en Europa y Cruz Azul terminó poniendo el dinero y en una negociación relámpago trayéndolo y nadie está hablando de eso incluso los que lo que han hablado lo han hablado como la opción barata así es por eso mucha gente se ha puesto del lado de Iván Alonso y de sus negociaciones porque en general creo que todas las negociaciones salvo la del Toro Fernández no han sido tan polémicas al 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 mandó mandó a necaxa y si cumple un cierto cantidad de minutos se compra y se recupera el dinero a fortaleza le regresó a Moisés recuperando ajá o sea le quedó dinero de lo que lo que se canceló lo que ellos debían y aparte se quedaron como con millón y medio esos son negociaciones de un buen negociador entonces este en general las negociaciones que ha tenido han sido muy muy buenas a Kevin Mielo trajiste por tres millones a Lorenzo Farabelli que ojo no es cualquier refuerzo porque hace un año en el título de la de la bueno hace ya casi dos porque vamos a entrar a un nuevo año fue once ideal de América en 2022 por el año de independiente mejor volante o sea si te trajo jugadores muy buenos igual a Camilo Cándido pues no muchos no lo conocen pero va a ser un gran refuerzo de mis acuerdan es uno de los mejores laterales uruguayos por menos de tres o sea creo que en general por ejemplo y eso es algo así por Cándido si hubiera estado ahí Jaime Ordeales lo trae por cinco millones es la neta porque porque esas son las negociaciones de de Ordeales o sea trajo bueno que Kevin Castaño sinceramente si lo valía pero pero trajo a Cambindo wey por casi cinco millones de dólares wey o sea a Cambindo lo trae igual por ejemplo lo trae a Alonso pero lo trae en un precio justo wey creo que Cruz Azul en general quitando a Arturo Fernández que se pagó tal vez demasiado y a Kevin Miel que se pagó muy poco creo que en general sus fichajes y su balance en general es bastante positivo porque creo que casi todos se han sacado de los mismos fichajes recuperados de Cruz Azul y eso habla a Kevin Castaño wey la negociación de Kevin Castaño fue una locura wey para mí lo vendieron en siete millones cuando se trajo como por cuatro y aparte se quedaron con el treinta por ciento de la porcentaje esa negociación wey es te juro que medio se me pasó el coraje de que lo vendieran wey porque vi los números de la negociación y dije ah pues fue buena porque finalmente se va por lo que hizo en Colombia en Cruz Azul por X o Y no pudo mostrar su fútbol entonces yo si le doy y por eso la siento porque no voy a hablar por nadie más pero es lo que yo pienso de que porque la afición se pone del lado tan del lado de Alonso porque a priori sus negociaciones son buenas como digo tal vez Kevin Mier es un reverendo desastre se convierte en un jurado 2.0 y los tres millones después nos parecen demasiado pero a priori sus fichajes son me parece que en un precio bastante bastante justo si yo de nuevo yo basándonos en el papel que salió de darse una negociación de ese tipo es donde yo coincido totalmente con el Tito que es es súper o sea es súper incongruente precisamente por el tipo de fichajes que ha manejado pero es importante que la digamos que la afición no es que es que entiendo que muchos dicen no es que hizo 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 cinco negociaciones donde puta utilizó los recursos no mames perfectamente y wey o sea hizo de maestro entonces eso le da crédito a hacer una que está muy muy alejada así como que huerga pero de nuevo si por ahí se terminó de pagar algo como no sé cinco o seis millones mira nadie dice nadie hasta el mismo Tito seguramente agarra y dice no wey este pues si está bien y hasta ahí queda a lo que voy es que la afición es está bien siempre va a haber muchos tipos de afición wey pero también o sea es sano que existan las dos no es sano que exista una que está siempre apoyando siempre que a pesar de que el equipo vaya súper mal wey siguen yendo al estadio siguen apoyando es su forma de que ellos tienen de sentir su afición pero también está bien si hace un balance con la otra que está cuestionando cualquier cosa así hagan todo bien si hacen algo o si parece ser que hicieron algo que suena muy erróneo también se me hace bueno que la afición se haga a fin de cuentas de nuevo hay de todo tipo de afición y es justo para la exigencia que maneja este equipo o sea ser un equipo tan grande te vas a encontrar de cualquier tipo de afición y eso es sano porque a fin de cuentas ayudan también a que a que la gente que está ahí sienta esa exigencia de que wey o sea si no hago nada me van a empezar a putear en el estadio o se ven redes sociales todo eso y pues bueno creo que creo que a fin de cuentas con esto quedamos pendientes de dos fichajes o uno tal vez se habla que todavía se está buscando ya con más calma alguna incorporación de un formado en México yo creo que va a llegar a mí lo ideal serían dos pero creo que va a llegar por lo menos uno y creo que va a ser un buen refuerzo pero igual y si como dices no llega nadie a ver por ejemplo te voy a hacer una pregunta del toro ¿cuántos goles? suponiendo que se pagaron los canse a 11 millones con todo impuestos a ver espérame un tantito perdón fue una pequeña para la técnica ¿cuál fue la pregunta? ¿entendemos? ah que si considerando que si se pagaron o sea los 11 millones y feria por el toro considerando esa cantidad ¿cuántos goles tendría que meter? para justificarlo para hacer justificación tú dices bueno metió 10 pues sí y te rufó ahí yo mínimo unos más de 10 o sea ¿contando liguilla? ¿contando liguilla? ¿o solo el torneo regular? no yo creo que con una mira pura liga sí tendría que ser cercano a los 10 9 si acaso pero pura liga ya en liguilla si ponle si mete 6 o 5 en temporada regular y es pero en liguilla el güey se destapa y mete no sé 4 y eso ayuda a que Cruz Azul llegue a una final o no sé porque muchas veces los goles valen más dependiendo del contexto ¿no? oigan si los mete en una semifinal o a la América le mete un hat-trick güey o no sé aparecen los momentos importantes la afición lo va a poner en un pedestal sin importar incluso la cantidad y digamos si hace 5 en torneo regular pero en liguilla hace 5 otros 5 sí es lo que te digo güey o sea si hace si en liguilla se destapa y mete muchos más goles se vuelve alguien muy importante seguramente la afición va a decir ay güey o sea rindió ¿no? aunque te digo vamos a saber qué tan fichaje qué tan buen fichaje fue cuando se acabe el torneo ¿no? ahorita con la información que tenemos y la potencial suma que se pagó por él suena un fichaje súper sobrepagado ¿no? si después si después la termina a lo mejor no sé Alonso Alonso ve algo que te digo de haber pagado eso a lo mejor Alonso ve algo que dice güey este cabrón es buenísimo este y nada más que no se le ha dado la oportunidad de estar en un equipo que le que digamos que le permita ¿no? este funcionar mejor también a él y pues por ahí lo lo justifica él en su entender ¿no? pero por ejemplo en Pumas hizo produjo nueve goles en veinte partidos güey eso se me hace en muy buenos números no pero es lo que siempre hablamos nosotros güey de cuando o sea lo hizo ahorita en Pumas a sus veintinueve años te vas te pones a ver su carrera y sus números son tristísimos güey pero por ejemplo en Peñarol y en Peñarol no ni en Juárez tampoco yo siento que ahí ahí también le efectuó mucho irse a Europa a lo mejor si se quedan en Uruguay en Uruguay en vez de irse a Europa esos esos dos años pues otros no fueran sus números también pero igual ahí estarían ahí estarían diciendo alguno por ahí pero es que nunca salió a Europa nunca se fue y ya tiene veintiocho años pues sí yo no sé de esos que dice que dice eso pero pero o sea yo mismo digo eso güey pero a lo que voy es que los tampoco es como que en Peñarol se haya súper destapado güey o sea no sé cuántos años estuvo y cuántos goles 50 goles hizo creo que 30 20 algo y como 10 asistencias güey o sea son números buenos pero en cuántos años hizo eso eso 20 goles no estuvo mucho tiempo en Peñarol creo que no estuvo mucho tiempo en Peñarol güey o sea no estuvo 5 años estuvo como uno o dos años y se fue a Europa para mí para mí de forma injustificada él no tenía nivel europeo pero a veces como digo a veces el no irte a Europa no significa que no tengas nivel para romperla en América ¿no? y a lo mejor si en vez de porque se fue como los 26 27 y regresó hace como ya en México tiene como dos años o va para un año y medio y sus números en Juárez creo que son de un gol producido cada dos o tres partidos y en y en Pumas cada dos o sea cada medio gol si sigue con ese ritmo en Cruz Azul creo que va a ser un buen fichaje independientemente del precio pero y creo que el juego el estilo de juego de Anselmi lo va a lo va a fortalecer le va a beneficiar a mí por ejemplo me genera más dudas Sepúlveda güey sinceramente pero vamos a vamos a verlo a mí Sepúlveda o sea siento que es que depende de a quién le dé la confianza el técnico ¿no? y a quién vea mejor pero es que no creo que va a arrancar el toro creo que va a arrancar el toro es que era que de nuevo lo que mencionábamos para mí ninguno de los dos para mí los dos serían unos muy buenos suplentes pero me sigue faltando ese delantero que 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 cuando ven a Cruz Azul volteen a ver a Cruz Azul digan putz es que van a jugar los defensas van a decir ay vamos a jugar contra este cabrón contra un no sé Quiñones güey contra un Guiñac o Nico Ibañez güey contra los los cuatro centros delanteros y compró Monterrey güey que no sé ni cómo vergas los va a acomodar güey este ese tipo de delantero no lo tenemos o sea por mucho que el toro venga de de unos muy buenos seis meses pero por ejemplo muchos muchos alaban lo de Brandon Vázquez y ojo que yo lo hubiera traído pero tampoco es el gran delantero güey pero como pero ahí lo único le da pero nada te garantiza güey y es que sinceramente güey después sobrevaloramos mucho a Monterrey güey no pero eso pasa mucho también quitas a Brandon y tienes apreciado tienes a que todavía es que güey yo siento que el Monterrey va a echar a perder apreciado ah sí el Monterrey echar a perder a todos a lo que voy es que en cuanto a nombres el delantero de Cruz Azul los delanteros de Cruz Azul siguen estando uno o dos escalones abajo güey yo lo sigo viendo así y y te digo igual para para tú mismo que habrás visto mucho más al Independiente del Valle güey que muchos de nosotros se habla de que Anselmi no necesariamente depende de un delantero goleador sino que que incluso de hecho sus delanteros eran malones son habilitados eran habilitados como delanteros exacto entonces por ese lado es como que bueno por ahí no importa tanto pero si vas a gastarte de nuevo tentativamente de lo que se habla 11 millones 11.4 millones con impuestos güey o sea si esperas que que sea un jugador si te lo traes de afuera yo creo que 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 si hubiera sido un muchísimo mejor eh perfil yo creo oye y para el puesto que falta para el mexicano que por lo menos es uno que que posición reforzarías y a quien traerías es que yo mira yo siento que que hay tres potenciales o incluso hasta cuatro y eso te permitirá hacer algo a que voy podemos empezar de el medio campo siento lo siento y lo sigo sintiendo muy endebles y por ahí se te lesiona alguno de los tres que apuntan a ser titulares Lira Farabelli y Charlie siento que se te rompe muchas cosas no o sea siento que que hay si no se termina de dar lo de ponchito que ya por ahí Rivero dicen que va a ir por ahí también no si podría ser pero es Rivero salvando la chamba no tener tener que tener depender de un solo jugador como Dino pero por ahí yo traería a un a un a un mediocampista es que de mexicanos digamos lo que a ti no te gustaría este como sea el wey de Puebla ay se me fue su nombre que ya tengo como 30 ajá de buen siento que alguien así en tron alguien que igual te pueda jugar varias posiciones sería perfecto para redondar el plantel en esa zona de hecho como 5 si yo voy si yo voy trajera un 5 yo traigo con los ojos cerrados a de buen ese wey o por ahí un Jeremy Márquez que que se ha mencionado este que está como un poquito estancado en el Atlas de hecho yo lo mencioné hoy en mis opciones ofensivas yo lo mencioné pero él es él es mediocampista ofensivo igual entonces sería como yo lo veo más como neutro como mixto no box to box pero como algo lo que sea Romero un box to box más así lo que sea castaño pero te puede jugar por lo menos unas dos posiciones en medio campo o bueno te puede jugar en diversos parados justo ahí en medio campo no sé ya como interior como no sé si como un doble condensión o no sé no sé si media punta pero digamos lo que se puede mover ahí en el en el medio campo y un y esa sería la primera opción un mediocampista más mixto más un poquito un poquito profuncional o un extremo izquierdo que para que le compita Rotondi se habla mucho de este se empezó a hablar de 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 Córdoba que igual yo lo veo más como un media punta que igual es más un extremo que se puede jalar que que suena interesante Córdoba o este hay muchos jóvenes que pueden entrar a competirle a a este Rotondi pero creo que como como se ha mencionado la apuesta de Anselmi va a ser que entre este ay como se llama el jovencito es Amaury Amaury Morales Amaury Morales que entre a a pelear directamente con él o incluso ir por un lateral derecho y habilitar a Huescas como o sea ya como extremo o como algún tipo de delantero y y ya tener un 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 lateral derecho nominal ¿no? o que se que el que sienta la posición naturalmente yo serían mis tres posiciones mediocampista lateral derecho o extremo izquierdo mira por ejemplo yo yo publiqué hace rato mi lista de jugadores que me gustan yo yo es que yo lo dije parece que lo de Alexis Vega no va a que activar el plan B a mí me gusta Córdoba se va a estar en Córdoba y todos me dijeron no es que me comenzaron a hablar como si yo me referiera a un extremo por izquierda no yo no traería un extremo por izquierda si se puede si lo traería o sea si siempre venga a sumar mejor pero yo pondría por ahí a Huescas por ejemplo que Huescas incluso en un en una entrevista él dice que le gusta jugar como por la izquierda y que ha jugado muchas veces por ahí en inferiores entonces yo lo pondría por ahí a él creo que es el momento ideal para ponerlo ya en ataque porque finalmente es un jugador ofensivo totalmente y se le nota sus carencias como carlero son a la defensiva y yo traería un jugador como Córdoba que que te maneja los ambos los ambos perfiles muy bien que es un jugador que puede jugar como enganche sí como extremo como media punta como lo que tú quieras te puede jugar y que por ahí pero por ahí es muy caro es un jugador muy caro Tigres los rayados Tigres suelen vender muy caro pero él sería mi opción ideal pero por ahí mencionaba a un jugador como Jairo Torres que fue vital en el título de Atlas que está en la MLS y que no le ha terminado de ir muy bien creo que podría venirle bien a Cruz Azul un Canelo Angulo por ahí que son jugadores que no son top pero son buenos aunque bueno el Canelo por ahí ha tenido algunas lesiones que te juega de extremo de medio centro ofensivo te puede jugar en el frente de ataque un jugador así sí creo que hace falta un atacante más por lo menos porque por ejemplo para el medio campo yo le daría la oportunidad a Cristian Jiménez al Chiquito al jugador que debutó el torneo pasado con el Potro o con el Tuca no recuerdo yo le daré la oportunidad a él porque siento que ese joven nos va a dar bastante bastante de que hablar y también está por ejemplo Jorge García del cual se siguen hablando muchas cosas buenas y que se sigue quedando del lateral derecho sí yo también sin duda alguna estoy totalmente de acuerdo que lo traería y tal vez por ahí no sé un Iván Moreno de León me parece un jugador bastante bueno y que creo que no sería tan caro y sinceramente igual a mí me sigue haciendo falta un delantero sé que en dado caso que en la remota posibilidad porque creo que la posibilidad es menos del 10% de que llegue uno por ejemplo yo me iría por otro mexicano por un plátano alvarado por ejemplo que te puede jugar tanto de extremo como por el enfrente del ataque un jugador de ese estilo de ese corte que sea joven y que pueda aprender de los dos globos de los dos delanteros que tiene cruce azul que que en fin de cuentas son jugadores de mucha experiencia por la edad por lo menos y que le podrían enseñar mucho por ahí serían mis opciones de refuerzos para para el equipo pues sí a ver que en los próximos días digo todavía queda mucho mercado para para saber este por quién van a terminar y en los si se van a a quedar ya ya con el con el plantel como está pero pero bueno o sea quedan cuando inicia el torneo el 13 no más o menos y que oficialmente debutan contra el Pachuca en el estadio bueno azulgrana hoy no si va a ser la próxima pues es esta la siguiente semana o sea la siguiente semana ya se sabría y pues bueno creo que pues creo que con esto ya cubrimos todos los temas no que que había para el día de hoy vamos a seguir este informando Walter subiendo videos diario casi diario con toda la información así fresquecita y vamos a esperando que las próximas ediciones se puedan sumar más en nuestros compas o por ahí algún invitado que 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 tenemos ahí varios agendados y pues bueno algunas palabras que quieras dar Walter para para despedir el episodio que apoyen esta nueva nueva etapa compren estos artículos en gambetita con el código libreta y pues que sigan apoyando el canal que todo esto que todo esto incluso el patrocinio pues es gracias a a todo el apoyo que nos han dado porque pues siempre se han portado chingona en cuanto a los a las reproducciones y todo pues muchas gracias sale amigos creo que hasta hasta aquí este hasta aquí vamos a dejar ahí nos estamos bien nos estamos escuchando ya saben si no se han suscrito suscríbanse eso nos nos ayuda mucho a llegar a más personas igual déjenos sus comentarios los regularmente estamos ahí respondiendo comentarios y si alguno de ustedes quiere unirse y participar en estas charlas pues es bienvenido mándenos un un mensaje por alguna de nuestras redes que igual aparecen aquí abajo y pues bueno aquí aquí andamos muchachos ya saben que Dios los bendiga que este sea un muy buen año para todos y arriba la máquina listo eso fue todo por el día de hoy esperemos que el video haya sido de su agrado les recordamos que con su like y suscripción nos ayudarán a que este canal siga creciendo tampoco olviden dejarnos su opinión en la caja de comentarios en la pantalla les estaremos dejando nuestras redes sociales donde estaremos publicando información acerca de futuros videos para el canal sin nada más por el momento nos despedimos hasta luego no 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 no